Hola, pues estamos en la Juan Miguel Castro y pues vemos que llegó la policía, pues ¿sabes qué pasó? Sí, es que en la entrada en que yo entré, pues se vio una señora y se me acercó así muy impotente, muy imponente así, me empezó a decir no, que yo como ciudadana no me parece que tú pases así, que no sé qué, y me pregunté pues ¿por qué? no, o sea, según yo no está prohibido, no tengo nada del partido realmente, y me dijo no, es que yo como ciudadana es que no sé qué traes, que no sé qué, y yo dije ok, y pues ya mi mamá me empezó a decir, ¿no? pues si trae un delegado del INE, no hay problema, esto de INE, pues al final veo que llamó la policía pero pues, igual a cambio lo están diciendo, no pasa nada, no tengo nada del partido, inclusive un señor se acercó a que gritarme de que es algo de Xochitl, yo no tengo nada, o sea, no tengo ninguna marca de partido en todo el traje, nada y ya, ¿sabes? por votación, o sea, solo viene disfrazado, inclusive tengo la cara ahorita descubierta por lo mismo para que no haya algún inconveniente, y tal vez fue una señora ya en la entrada que vino a amenazarme ¿cómo, cómo? no, buenas tardes, creo que ya no, días, no sé, es intimidación, o sea, no se vale, no se vale ya no pasó más, ya no pasó más sí, no, afortunadamente, no, o sea, es su chamba de ellos también, no, digo, si les llaman y todo pero pues es autoridad, autoridad que debe estar en estos momentos para cosas más importantes que esto muchas gracias mucho gusto